Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Fácil, puro chantaje Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ves con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Ay, ay, ay A'right, a'right, baby Shakira Maluma A'ah Pretty boy You're my baby lupa You feel me? A'ah A'ah You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego vizcara Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 En Nadie 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 Se Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' de bola toda esa mala propaganda No pa' qué te digo, ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya veo Pretty boy Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy You are my baby Pretty boy You have music You are my baby �들이 You are my baby Oh, you have music You never miss I never miss I never miss You have music You ain't music All right, baby I wait You at sexy It's not sexy It's still A game Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoista Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Loba Yeah Columbia You feel me? Pretty boy Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torció Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Ey, ey, ey All right, all right baby Shakira Anuca Luma Uh-huh Pretty boy You're my baby loba Yeah Yeah Ah, yeah ๆ Colombia You feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay a toque, sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Colombia Colombia You feel me Pretty boy Cuando estas bien te alejaste de mi Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Que eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme y voy con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Es puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Arright, alright, baby Shakira Aluma Uh, pretty boy You're my baby loba Colombia You feel me? Pretty boy When you're good you're away You feel alone and I'm always there It's a war to come and give me This is what you have Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mirate, juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Ay, baby Ay, baby Ay, baby I feel me You're my baby You're my baby All right, baby Que me You're my baby Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy un masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves No se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísca Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísca Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Right to right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído, no vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, entonces sabes Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate, esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Nadie 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 All right, all right, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy You feel me? You feel me? Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No va a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísca Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísca Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Loba Yeah Columbia You feel me Pretty boy Pretty boy Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísta Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Quiere puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Alright, alright baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negocial Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negocial Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo negocial Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, nadie Con mi cuerpo un egoista Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie Eh, 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 eh Alright, alright, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy T幫 me Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tiene Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Y que ya no me quieres Ven y dímelo en la calle Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoístico Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Alright, alright baby, Shakira, Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tiene Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Pero te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Que siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que decir Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay a lo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vayas a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pa' de bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no hay a lo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie, nadie All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Ooh, 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 ooh Pretty boy Cuando estás bien te aleas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no sea mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Que siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Right, right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no haya toque, sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mirate, juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoístico Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Nadie 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 Eh, 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 eh Right to right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby, Luba Yeah Columbia You feel me? Pretty boy When you're good, baby Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negovista Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vayas a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame A quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no Yo ya veo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Ni cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Ne Nadia Nadie 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 Padre Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Nadie, e, 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 e Nadie, e, 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 e Nadie, por mi cuerpo no es egoísta Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre hecho tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Soy definido en nadie 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 All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby loba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego Que eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ves con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá que te digo, ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves No se sabe Un día digo que no hay a lo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Alright, alright baby Shakira Anum Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo negociado Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Bio Shakira, Maluma, pretty boy You're my baby Loba, yeah Colombia, you feel me Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, no se sabe Un día digo que no hay a toque Sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Que eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que decir Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Y de puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vayas a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Clarita All right, baby, Shakira, Aluma, uh-huh, pretty boy, you're my baby Loba, yeah, Colombia, you feel me, pretty boy. All right, baby, you're my baby Loba, yeah, I'm your 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 baby Loba, yeah, I'm No es así, yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti, conmigo ves, no se sabe, un día digo que no, yo creo que sí, yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta, yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras, yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie, como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes, sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que mando, no pares por la toda esa mala propaganda, papá que te digo, ya te comen el oído, no vayas a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras, pero te juro que eso no es fácil, yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no, yo creo que sí, yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta, yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro puro chantaje, puro, puro chantaje, vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 ni cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre esa es tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Alright, alright baby, Shakira, Aluma, pretty boy You're my baby Loba Colombia You feel me? Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Eres puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy un masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieren, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 You feel me? Pretty boy Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísmo Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me Pretty boy Pretty boy Pretty boy Pretty boy Gracias.